Señora directora, señora vice-directora, autoridades presentes, personal docentes, padres, alumnos, públicos generales, sean ustedes muy bienvenidos. Un nuevo ciclo les digo está por terminar y como ya es tradicional en las escuelas de nuestra provincia, estamos invitados a participar de un evento institucional de gran trascendencia. La fiesta anual de la educación física de este establecimiento. Todo lo que hoy podremos ver es el resultado del esfuerzo de nuestros alumnos, quienes dentro de sus propias posibilidades y limitaciones han tratado de elaborar los artículos y deportivos relacionados con los alumnos que hemos trabajado en nuestras clases de educación física durante todo el año. Tengo esta intención como docente que este y otros eventos sean verdaderamente un gran crecimiento pedagógico donde la lucha no solo pueda atender a una empresa o habilidad, sino también incorporar valores como el respeto con el trabajo, por el compañero, la mutualidad, la cultura del esfuerzo y la solidaridad. Así como todos tenemos una memoria donde almacenamos todos aquellos conocimientos intelectuales que registrados, que incorporamos desde distintas áreas de saber, también poseemos una memoria motriz donde quedan registradas todas nuestras experiencias corporales que posteriormente se convertirán en potenciales reencuentras de un problema motriz que se nos comprometen en nuestra vida diaria. Es justamente la obligación de los profesores de educación física brindar a nuestros alumnos la más variada gama de experiencia motriz para que el cuerpo no se convierta en una limitación, sino en una herramienta para relacionarse, expresarse y, ¿por qué no? Aprender. Queremos agradecer a nuestros alumnos por el esfuerzo que pusieron en la preparación de los estudiantes, a su familia por colaborar para que hoy los alumnos estén impecables porque este es un día especial para todos, para grandes y para chicos. Este es el momento ansiado, esperado, resistido, temido por muchos de nosotros. Nos toca mostrarnos, exponernos, exhibirnos, lo que no es poca cosa. Revisando las actividades hechas a lo largo del año, se logró buscar un puñado de ejercicios y movimientos y se buscó ordenarnos de manera que quede vistoso, para mostrar a la familia lo mucho y bueno que hemos hecho en este ciclo lectivo. Por último, permítame decirle, a los padres, muchas gracias por la confianza depositada en esta casa de los estudios. A los directivos y colegas, le agradecimiento por su guía, o mi orientación. Al público en general, disfruten de esta noche especial, donde los verdaderos actores son los mismos. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.